y tal, pero todos ustedes que son creadores de contenido exitosos, que son pioneros en la creación de contenidos en canales de YouTube y tal, ¿te estás acostumbrando a la fama, al reconocimiento así? Fíjate que son dos cosas distintas. Yo estaba acostumbrado a los medios, a las cámaras, a los micrófonos, porque trabajé en medios mucho tiempo, medios tradicionales. Ah, ok, en los medios tradicionales. En los medios tradicionales y más de 10 años trabajando en eso. ¿En dónde estuviste? Estuve en radio, estuve en prensa escrita y en tele, en una televisora de cable, allá en Guadalajara. ¿Siempre en deportes? No, 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 esa es la cosa. Estuve siempre en política. Ah, cabrón, con razón, lo traía yo perdido. A ver, cuéntame lo de la política. Mi fuente es la fuente política, o sea, digamos como de formación, ¿no? Ok. Era redactar notas, hablar de notas, hacer coberturas, por ejemplo, de giras presidenciales, de giras del gobernador, de pasó tal cosa con tal diputado, o sea, la nota política.